Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús Hay de ti corozaín, hay de ti bexaida Porque si los milagros realizados en ustedes Si hubiesen hecho en tiro y sidón Hace tiempo que ellas se habrían convertido vestidas con sallal Y sentadas en ceniza Por eso el juicio será más llevadero El castigo para tiro y sidón que para ustedes ¿Y tú, Cafarnaún, acaso serás elevada hasta el cielo? Hasta el abismo bajará El que los escucha a ustedes, a mí me escucha El que nos rechaza a ustedes, a mí me rechaza Y el que me rechaza, rechaza al que me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado Estamos en la conclusión del discurso del envío De los 72 discípulos Las palabras aluden a la suerte de corozaín y bexaida Retoman la fórmula condenada y utilizada para los pueblos Que no han recibido a los misioneros La afirmación de que Jesús está presente en sus enviados Cierra todo el discurso Hay de ti corozaín, hay de ti bexaida Así se queja Jesús de la dureza o de la torpeza De la hinchazón que había en aquellos justos y buenos Y cerrados fariseos E igual problema con los de Cafarnaún Todos pensando en alcanzar el cielo Todos expuestos a quedarse en el abismo de su pecado Así se queja Jesús Pero esta queja, estas expresiones Son una inventiva No son una maldición Son quejas Son la última llamada Son el eco de un amor que sufre y que espera Así es Él Si no lo seguimos, nos persigue Si con Él no vivimos, nos busca Como busca el pastor a la oveja extraviada La sigue y persigue hasta que da con ella No tendremos un día el valor de dejar la ventana De nuestra vida abierta Para que entre por ella un rayo de luz Aunque sea Un rayo de luz que nos abra a la luz Los golpes de vivir no dejarán un día Una fisura en nuestra endurecida mente Para que llegue aunque sea una gota Una gota que llegue Y un día y otro día La gota hará estallar la roca Romper Encontrar la verdad Hermanos, fuera de Dios Y sin Él Solo podemos soñar Que amamos Y sin esa fuerza de su amor El hombre y el mundo se secan Se endurecen El hombre y el mundo se van Tras otros dioses Se pierde por otros amores Por otros caminos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día En el Señor La Virgen nos acompaña Te entregaste la yo Amén